¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, lo que es este 5 de diciembre por allá andaremos grabando en Tula, Tamaulipas, los 15 años de Nicole Rivera Villazana a eso a las 12.45 del mediodía por ahí ella sale de su casa y nos vamos a hacer una cabalgata que va a llegar hasta la iglesia de San Antonio de Padua para empezar a eso de las 2 de la tarde de la misa al salir de la misa por ahí nos iremos haciendo un recorrido por ahí, por el centro, por la plaza donde andará acompañando la banda Sacramento de Ciudad del Maíz posteriormente por ahí sigue la comida ahí lo que será en la terraza San Antonio y donde estará haciendo su última piñata posteriormente en la comida por ahí estará también un show del payaso Guillén El Bailongo, el grupo Infiltrado Somos los que pelean el cerco de tanta guerra por acá las calles de Tehuán parecen infierno soy de Navajo y no de Pleito pero si búscame defiendo pues por ahí nos vemos grabando los 15 años de Nicole Rivera Villazana lo que es este 5 de diciembre por allá en Tula, Samaulipas les cuento a los invitados llevar su cubrebocas su gel antibacterial Dios me los bendiga mucho y arre por los alcances